hola a todos y bienvenidos a la guardia de bm ya saben esa sección dentro de el canal de bm informática donde hacemos otras cosas curiosas que se pueden hacer con nuestro pc que no sean lo del uso diario de la hoja de cálculo el procesador de texto editar fotos ver vídeos en internet etcétera bien ahora que vuelve el curso escolar les voy a sugerir cinco páginas web que nos van a permitir hacer horarios escolares podemos destacar destacar que cada una de estas páginas web de que de las que vamos a hablar se caracterizan por sencillez en el uso que nos proponen y prácticamente nos dan casi todo el trabajo hecho y sólo tendremos que personalizarlas a nuestro gusto y así nos ahorramos una buena cantidad de tiempo y esfuerzo en todo aquello relacionado con el diseño como siempre yo les voy a mostrar un poco cada página y les dejaré en la descripción del vídeo un documento con los enlaces a todas estas propuestas vamos a empezar bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues la primera sería dentro del campo que ya saben ustedes lo conocen y que se puede usar tanto en la versión gratuita como en la versión de pago tienen esta opción que la llama crea tus horarios escolares gratis y online con canva bien está podemos encontrarlo y una vez que nos hayamos registrado en la web no tenemos más que elegir una de las plantillas que nos va a ofrecer ya nos explica aquí un poco registrarnos y nos explica un tiempo que debe tener en nuestro horario escolar además nos dice que podemos personalizarlo con imágenes crear horarios escolares originales etcétera etcétera entonces como ven es una opción bastante interesante que además entra dentro del plan gratuito de canva y lo podríamos hacer compartir imprimir etcétera pues de una manera muy fácil y no tendríamos en principio ningún problema bien el siguiente sería dentro de la web de genial y que yo creo que les he hablado alguna vez que tiene también es un poco similar en ese sentido al canva porque nos deja hacer bastantes cosas en plan multimedia pues nos va a permitir crear horarios escolares personalizables a través de una plantilla como están viendo en la pantalla y dispondremos de diversos diseños que servirán de base no tenemos más que personalizar los contenidos y realizar algunas modificaciones sobre el diseño predeterminado nos tendríamos también que registrar pero igual que igual que que canva tiene los planes que podríamos coger si vamos aquí a planes vamos a ver que tenemos uno gratuito y nos va a permitir usar en este caso estas plantillas sin ningún coste luego ya hay otros planes que pueden serles interesante depende lo que lo que necesitemos entonces aquí ya nos habla de que podemos hacer un horario digital que podemos hacer un horario único horario de clases en cuatro pasos y las plantillas que yo les hablaba de una manera muy fácil bien tenemos luego uno que se llama generador de horarios ven que aquí ya directamente nos sale ya la página incluso para nosotros poder empezar ya podríamos poner aquí el nombre del curso etcétera entonces es bastante fácil no tenemos que registrarnos podemos crear estos contenidos a través de esta hoja predeterminada y empezar a poner todo lo que necesitemos como ven podemos ver poner para qué días desde qué hora hasta qué hora igual dice bueno pues mira empiezan a las nueve de la mañana y terminan yo que sea a las dos cincuenta de la tarde entonces podríamos ir poniendo y él nos va a ir añadiendo las cosas y luego vamos a poder guardarlo como imagen como pdf como hoja de cálculo lo podemos imprimir también y como ven es muy sencillo en cualquier momento le puedo decir también crear nuevo horario y podría hacer uno en el que yo puedo empezar pues a escribir voy poniendo mis datos voy poniendo los días que necesito como ven ahí voy marcando etcétera etcétera es muy intuitivo entonces no tendríamos ningún problema como ven ahí he puesto y ya ven que hay ya me ha añadido bueno ahí me pone nombre del curso porque aquí es donde teníamos que añadir digamos cada clase entonces como yo he puesto a la misma para todos esos días pues ya me lo ha marcado sin problema mediante esta barra podemos hacer todo bien el siguiente se llama edit punto org y digamos es otra aplicación web especialmente de entrada en el diseño de diversos contenidos y dispone de esta sección con múltiples plantillas que nos permite crear nuestros horarios escolares y personalizarlos fácilmente digamos que aquí no tenemos más que elegir la plantilla en cuestión tendríamos que registrarnos previamente aquí pero luego veríamos aquí un poco todo el tema de las plantillas como ven aquí abajo y editarla y rellenarla a nuestro gusto o sea es una manera también muy fácil de hacerlo simplemente con el registro no tiene no va a tener ningún coste y luego por lo mismo los podemos compartir descargar etcétera etcétera habrá algunas partes de la página que sí que tienen coste pero en que en concreto este uso del horario escolar es totalmente gratuito simplemente registrarse dar un correo electrónico y lo tendrían y tendríamos otro que está en la web de fotos que a muchos les suele esta aplicación web por otros múltiples tipos de uso relacionado con el diseño digamos que podemos seleccionar una de las múltiples plantillas para crear nuestros horarios escolares a partir de ahí ya podemos personalizar los contenidos y acceder desde cualquier dispositivo bien tendríamos que iniciar sesión y como ven aquí tenemos una serie de plantillas podemos crear un horario de clase personalizado en minutos como nos dice organizar diversos también horarios que no que tengan relación con lo escolar y lo extraescolar como actividades extraescolares y aquí nos da un poco pues los pasos que no tiene en principio mucho mucha pega aquí nos da alguna ayuda más y según lo vamos haciendo lo vamos a poder editar a nuestro gusto sin ningún tipo de problema entonces como ven estas son las opciones que yo les ofrezco en esta no les he dicho que aquí tiene el tema de los precios entonces como tiene un básico como los anteriores pues podemos usarlo ya el resto podemos hacer un coste o podemos pagar si realmente vamos a sacarle un beneficio entonces como les decía esto es la propuesta que yo les hago de horarios escolares y simplemente pues en los enlaces que les dejo en la descripción del vídeo pues van a poder acceder de una manera muy fácil y decidir cuál es el que quieren hacer para sus hijos o incluso podría ser para nosotros si tenemos diversas citas o estamos en la universidad etcétera etcétera bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!